Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Signo de Capricornio, recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, en el caso de que te quede algo más, yo te lo voy a decir y que tiene que ver contigo. Bueno, antes de empezar, signo de Capricornio, ayer dejé en la comunidad del canal una encuesta para recibir la opinión de la comunidad, porque hace mucho tiempo atrás había mencionado que iba a sacar los sigilos angelicales y hasta dejé ese tema allí. Ha habido una pequeña cantidad, un pequeño grupo de gente que sí que dio su opinión, pero yo querría por favor recibir la opinión de la comunidad, de todo el mundo, al menos la gente, que pueda regalarme cinco segundos de su tiempo para votar. Si lo que buscamos, lo que quieres, que estas lecturas se sigan haciendo con los sigilos habituales, estos que sacamos siempre, si quieres con los angelicales o si quieres, al menos una vez al mes, los sigilos angelicales y que se siga con los habituales, pero combinando, ¿vale? Empezamos, eso era todo lo que tenía que decir aparte de tu lectura, vamos allá. Te ha quedado aquí una carta y vaya carta. Las víboras, ¿vale? Signo de Capricornio, que bueno. Es una carta que nos está hablando en primer lugar de que quizá a nivel laboral para la gente que tiene empleo, ahora te explico, para la gente que no, puede que haya pues un ambiente un poquito tóxico a tu alrededor, que haya una persona que te quiera sabotear, que pueda haber un ambiente no muy bonito que digamos y para esa gente pues siempre se recomienda pues que se tape el ombligo cuando se tenga que ir a este tipo de sitios porque así como que no vas a absorber de esas energías y esa gente de tu energía tampoco. Para la gente que no puede mejorar su situación, que está a lo mejor desempleada y que no le sale nada, hazte una limpieza y un abre caminos, te lo dejé todo subido a Facebook hace mucho tiempo, aparte que para hoy por la tarde me parece, mi tarde noche, voy a subir un vídeo que ya tengo hecho de cómo hacerte un sigilo tuyo, de otra manera que esto ya lo habíamos explicado pero esto viene a ser otra manera que también funciona genial con sus textos de tips, cómo activarlo bien, cómo hacer que funcione más rápido y tal. Sino de Capricornio porque es que aquí hay alguien que te ha cerrado los caminos hace mucho tiempo, aparte que veo mucha lengua podrida, mucha boca con mucha carie, mucha gente muy tóxica a tu alrededor o gente que a lo mejor tú estás en Júpiter ya, tú has cogido tus cosas y dices me piro, pero que esta gente sigue allí, la gente sigue hablando, corta los caminos a esta gente meditando, ¿vale? Por ejemplo, puedes imaginarte, visualizar como tú estás colocando cara a cara, una a una, en el caso de que tengas a esta gente ya reconocida, sabiendo, ubicada, cada una a uno, ya empiezas a meter en una habitación, ¿vale? En una habitación, empiezas a meter a esa gente en una habitación, una a uno, visualizando o rezando lo que sea y cierras. Pero antes de que cierres, tú le dices a la cara a esta gente que no tiene ningún tipo de poder, ya no, no tienen poder en tu vida, tú le retiras todo ese poder y que ya no tienen acceso a tus energías, ya está y cierras esa puerta y te vas, no miras atrás ni para recoger lo que se te ha caído en tu visualizar, ¿vale? Porque es que yo no te voy a dar qué rituales hay que hacer porque imagínate que el chismoso o la chismosa, la víbora esté en esta lectura queriendo ver cómo te está yendo y estoy aquí dando claves y que te bloquee más y más, ¿vale? Si tú te sabes algo por tu cuenta, hazlo, ¿vale? Por lo tanto, si uno de Capricornio aquí hay unas energías negativas, puede que tú también estés con unas energías negativas que se te quedaron en el cuerpo a partir de cierta situación que has vivido y que piensas, no, muy bien, no, con unas energías muy elevadas y esto te está afectando, esto te está afectando, ¿vale? Lo que sea, miedos, muchas veces uno empieza a observar el avance de cierta persona, al mejor que no tiene tanto estudio como tú, al mejor que no tiene tanto conocimiento como tú en lo que sea y que estás viendo que está obteniendo el éxito mientras tú, pues, estás ahí, aburrido, muerto del asco y dices, ¿dónde está el karma? ¿dónde está esto? ¿dónde está lo otro? Y te has enredado en esa situación y a ver cómo te sales. Vamos a ver el tarot que te dice signo de Capri. Recuerda que esto es muy general y nos va a aplicar a todos por igual y en este caso, pues, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus, al no ser que quieras, pues, hablar de tu lectura, de tu situación de manera individual y personal, pues, te dejo aquí abajo los números del gabinete, ¿vale? Las 24 horas, los 7 días de la semana. Vamos allá Capri, empezamos por el caballero de espadas, emperatriz, el 5 de bastos y el 9 de oros. Mira lo que es tuyo, tuyo va a ser. Aquí esto está clarísimo, ¿vale? Esto está clarísimo. Yo por lo que estoy viendo aquí, signo de Capricornio, fíjate, finalizamos con una energía de 9 de oros, una energía que habla de riqueza y esto es relativo. Cada uno, pues, que vea, que la identifique, como la vea, pues, eso. Con la carta del caballero de espadas. Yo veo que van a venir situaciones que van a necesitar de ti, que te organices de otra manera, pero es como que van a haber situaciones que van a necesitar de ti mucho movimiento, mucho avance, mucho seguir hacia adelante, situaciones que han estado bloqueadas porque es un subconsciente del 8 de aires que van a darte ese empujón probablemente, signo de Capri, para salirte de ese 8 de aires justamente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Si hasta ahora han habido situaciones que tú sabes que tienes que hacer, pero que no has hecho por A o por B, porque ha habido un bloqueo, por lo que sea, por lo que sea, llámalo Dios, llámalo el universo, te está dando un empujón, es como en plan, no queda de otra, que a lo mejor que hay que reclamar esto ya, que hay que hacer esto ya. Está llegando al plazo máximo, vamos a decirlo así, ¿vale? Es como la gente, por ejemplo, que está viendo que tiene que salir a buscar un empleo, pero que justamente cuando quiere hacer esto le duele la pierna, no sé, se despierta por la mañana, que se despierta, que le duele la cabeza, pues, es como cuando está llegando a un punto en el que no le queda ni a más agorros y está viendo que tiene que ir a buscar algo sí o sí y ya por necesidad se levanta, por necesidad se levanta, es que lo mejor para el éxito es el bolsillo vacío, te saca hacia delante de una, ¿vale? Ha sido un ejemplo, pero yo te veo aquí con unas energías de que no te vas a quedar atrás, ya no hay esta energía de que ya mañana haya pasado, estás en ello. Te va a pedir, pues, no sé, a lo mejor esto es como organizarte mejor o organizar ciertas situaciones, pero esto va a ser muy rápido, a lo mejor ya estás en ello. Con la carta de la emperatriz, esto es una energía de diplomacia, probablemente vayas a estar muy alto energéticamente hablando, pero que te están diciendo aquí como que necesitas, signo de Capricornio, de, vamos a decir, de cuidarte, de cuidar esa energía yin, de meditar, de rezar, de comer mejor, de, es una energía yin, pero también yo por lo que estoy viendo, aquí hay una señora, esto es una mujer, muchas veces es una mujer o es un hombre, esto es una mujer que a su vez es una madre, ¿vale? Para algunos esto, para la gente que ha estado en relación y que su ex se ha ido con otro, con otra, es esa persona mejor que había hecho algo sencillamente para enamorar a la persona esta que se fue, pero que esto con el tiempo se convierte en algo negativo, la gente es que no tiene ni puñetera idea de lo que hace y algunos lo saben, pero aún así lo hacen, total. Aquí hay una energía de discusión, de pelea, de conflicto, pero no un 5 de oros, hablando de dinero, es el avance, el avance hacia algo mejor, el avance hacia una vida pues de riquezas, esto ya es, te vuelvo a decir, es relativo, signo de Capri, esta persona es la que a lo mejor te es un bloqueo en tu camino, pero al final te quiere alejar un poquito de eso, de verte bien, no sé por qué, ¿vale? No te quiere ver bien, pero a ti te está saliendo esta situación bastante bien, porque una carta de 9 de oros es la energía de la cosecha, es la energía de recoger el fruto de todo lo que has llegado a cuidar y hacer y tal, ¿vale? Déjame clarificar esto, porque yo tengo una intuición aquí de que para algunos de vosotros, esta mujer que te lleva tanto, no sé, que está así, para algunos podría ser una buena mujer, lo que pasa es que su manera de hacer las cosas no está a tu gusto. Vamos a ver quién es esta señora, quién es este señor, da igual quién es esta persona. Ha caído así. Tu lectura tiene muchas noticias. Pues sí, esto es una arpía, confirmado. Es una arpía que ante los demás, vamos a decir que es una santa, es buenísima, esto es una persona a la que le está yendo bien, supuestamente pues le está yendo bien, pero que ya te digo que tú vas a estar mejor que nunca, signo de Capri, vas a estar muy bien, que te lo digo de verdad. Es como que también si no de Capricornio una persona, una de dos, o se está metiendo en tus relaciones, en tu vida y en tus situaciones y como está alejando la buena dicha, vamos a decirlo así, o esta persona te ha hecho algo en su tiempo que ahora mismo pues hace que seas un poquito invisible para el resto del mundo. Hazte una limpieza, hazte un abre caminos, lleva un poquito de azufre en tu casa, ¿vale? Y cuidado porque si una vez su humo es muy tóxico y es muy, huele muy fuerte, ¿vale? Limpia un poquito eso, hay como barras de ese azufre para que limpies el cuerpo, va súper bien eso que tengas eso en tu casa y es muy barato relativamente para que te limpies el cuerpo, aunque sea una vez a la semana con eso. Límpialo cuando ya te dé la gana, ya sea de luna menguante, luna llena, da igual. Necesitas aquí sacar estas energías de tu cuerpo porque hay un conflicto, hay un conflicto a pesar de que tú te cuidas, a pesar de que tú haces algo, a pesar de que tú te limpias, te haces tus cosas, tienes que sacar cierta cosa de tu cuerpo. Pero que te digo yo que estas van a ser piedras en el camino, esta cosa se está dando y todo se reduce a tu voluntad, todo se reduce a todo lo que hay a tu alrededor, pero que te digo yo que, disculpa, que se reduce a lo que hay a tu alrededor, no, se reduce a como tú llevas las situaciones que hay a tu alrededor, porque esto a ti te sale bien. A pesar de que aquí han hecho de todo, a pesar de que quieren que pasen, no sé, que esta gente de verdad, de verdad que dices, pero que para qué existe esta gente, que vale, para que tú veas la luz, vale, la he visto, dejadme en paz, pues no, no te dejan en paz. Capri, ya te digo, el azufre va súper bien, si quieres quemar un poquito en tu casa, comprarte una barrita de azufre que se venden, vale, por Amazon o por donde, no sé, cada sitio pues con sus webs, te limpias con eso el cuerpo, va muy bien, va muy, muy, muy bien, porque hay algo, hay algo que no, Dios no quiera, que me da la sensación hasta incluso afecta la salud, vale. Pues mira, a lo mejor para algunos os queda algo por ver. El sigilo que te ha quedado para esta semana es con el fin de escuchar la sabiduría divina y aprender las lecciones de la vida, vamos a decirlo así, con un poquito más de gozo, con una energía un poquito más armoniosa, vale. Porque es como que, el signo de Capricornio, lo que realmente, lo que realmente se supone que te tiene que ir bien, lo que es una colaboración, a veces de la nada, se convierte en una discusión tonta, tonta, sin ton ni son, y ya no te sale esa oportunidad. Yo te digo que si tú te limpias, esto te va a salir bastante bien. Puede que no sea de manera duradera, pero al menos vas a obtener lo que tú quieres y hay que hacerse estas limpiezas, aunque sea, pues ya te digo, una vez a la semana, una vez al mes, muy simple como eso de pasarte la barra de azufre por todo el cuerpo, insistiendo en los pliegues, en el caso de que te duela alguna parte, pues ahí hay que ir al médico igual, pero eso también, a veces hay un conflicto energético. Ves al médico. Esta ha sido tu lectura, signo de Capricornio, intensa. Vale. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao, Capri.